Continuamos este lunes en la explanada y ya arrancamos la semana combativas y activistas porque este domingo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Así que vamos a tener una semana especial hablando de feminismo y de un montón de cosas que hay que reivindicar este 2020. También con más fuerza si cabe que el 2019 que ya tuvo un impacto considerable esa huelga feminista que se celebró. Así que de todo ello vamos a empezar hablando con Vero McLean. Bienvenida. Muchas gracias Mara. Que tú eres como nuestra feminista de cabecera, que sabes mucho del tema. Tú vienes aquí con la parte doctrinal, ¿no? Sí, siempre a nivel teórico y con estadísticas, claro, para un poco... Para que estar informada. Claro, claro. Muy bien. Claro, ¿sabes qué pasa este año? Que como cae domingo, lo de la huelga no se va a poder medir con tanta intensidad como el año pasado porque mucha gente, aunque hay muchísima gente que trabaja domingo, pero claro... Cae en un mal día. Claro, cae en un mal día como para que se note mucho esa ausencia en el trabajo. Sí, es verdad de lo de si las mujeres paramos, el mundo se para, ¿no? Ya. Bueno, yo solo decirte que tengo algo en el ojo derecho y si ves que lo cuento... ¿En serio? No es que me estés haciendo una señal en plan para... Sí, no, pero ahora mismo te veo como por el ojo izquierdo, el ojo derecho tengo así como una divinidad... Una burlosa, sí. Sí, que te veo así, entonces, si veis que voy hablando... Vale, no se te nota, ¿eh? Y estoy como buscando el ojo un poco... Es que no encuentro lo que tengo ahí dentro, a lo mejor tengo una pestaña ahora, pero en fin... Pues tú parpadea mucho, ¿no? Yo voy a... Vale, tú así como en la naranja mecánica, ¿sabes? Y a ver lo que pasa. Bueno, pero... Venga, va, céntrate. Tú siempre mírame desde la izquierda, ¿sabes? Que se lo joderé. Sí, sí, nosotras sabes que si somos más desviadas a la izquierda... Por ahí no hay problema. Gire a la izquierda, señora. Vamos a hablar de feminismo. Vamos a hablar de tipos de feminismo. Vale, porque no solo hay un tipo de feminismo. No, de hecho, es incorrecto decir soy feminista. Ah, pues yo lo digo. No, pues mira, ya va siendo hora, ¿vale? De centrarnos y... Ya me estoy poniendo nerviosa. Sí, sí, ponerle nombre, que es feminismo, pero apellidos. ¿De qué tipo de feminista eres? Feminismo guay. Guay pascual, ¿no? Este no existe, ¿no? No, todos son guays. Lo que pasa es que hay algunos que serán más afines a ti que otros. Entonces, bueno, vamos a arrojar luz, ¿vale? Ay, que no hay que expresión. Sí, espero que el ojo no se me cuque mucho, porque es que ahora mismo estoy como flipando en colores, pero bueno. ¿Pero te ha pasado? ¿Llevas todo el día con esto desde que has entrado en este plató? Desde que he entrado en este, ¿sabes? Es que hay una presencia a lo mejor marina aquí que no quiere que... Te lo juro, que tú has visto lo del oculista que te ponen así como cristalitos para... Sí, me encanta. Pues yo noto como que tengo aquí un cristal, pero bueno. A ver, a ver si estamos descubriendo ahora mismo que tienes cataratas o algo. Sí, hombre, cataratas. No estás mayor, no estás mayor. Por favor, que tengo 40. De hecho, intercaladas en tu discurso se van a ver una serie de imágenes. Sí, sí, que las he traído porque me parecían que son ilustraciones de un señor de 56 años, en eco se llama, que es de Caracas, pero vive aquí en España. Yo ya lo cuento así como en plan saloncito de té. Sí, sí. Que, bueno, pues a mí me gustan mucho. Entonces, bueno, para que esto, para aliviar la teoría, claro, ¿no? En televisión siempre quedan bien unos colores subidos, unos dibujitos. Ahí está. Pues bueno, qué mejor que poner encima, pues un hombre, ¿vale? Que es súper feminista y que hace ilustraciones sobre, bueno, pues sobre feminismo. Entonces, vamos a empezar. A ver, tenemos feminismo liberal, ¿vale? Que es bastante opuesto al feminismo radical. El feminismo liberal lo que hace, sí, claro. Es que hoy viene Starrot en Meyer, que yo, claro, yo te doy toda la autoridad. Es que hace un vendaval, que ya te he comentado antes, que si llevaba la melena al viento, como que venía aquí hecha Janet Jackson. Como un videoquip de, yo no sé, con el ventilador. Claro, entonces vendría así como cual Janet Jackson y como que no. No, pero me gusta mucho este punto así como de profesora estricta. Así, como así, que esto es de mi madre. Se lo he cogido a mi madre, claro, porque yo vivo en Valencia, siempre acabo quedándome. Más días de los que mi maleta, ¿sabes? Contempla. Y hoy le he dicho, madre, trae para acá. Pues es muy bonita, es de pelo natural. De pelo de chihuahua. No, pero es graciosa, ¿eh? Tengo que decir una liberación, pero en fin. Venga, feminismo liberal. Por favor, Antonia, que se nos vaya. Sí, porque el tiempo va pasando. Venga. Mira, a ver, el feminismo liberal, ¿vale? Vamos a ver si somos o no somos feministas liberales. Lo que quiere es, o sea, reivindica la lucha de la igualdad de la mujer, ¿vale? Defendiendo la individualidad, ¿no? En plan los derechos colectivos, sino defiende el derecho que es individual, ¿vale? Donde la mujer es libre para construir su proyecto de vida, ¿vale? Es decir, el feminismo, a ver, resumir todo un movimiento en dos frases es bastante complicado, así que que no me busquen las cosquillas porque esto es como muy cogido con pinta, ¿vale? Feminismo liberal, para que lo entiendan también las personas que... Hombres, que es importante que lo entiendan también los hombres, claro. Hombres, mujeres, y bueno, y todo lo que haya, ¿no? Hombres, mujeres y niños. Feminismo liberal es este que defiende la prostitución, si una mujer decide hacerlo, la gestación subrogada, si una mujer quiere hacerlo, todo es bajo la premisa, oye, pues si ella quiere hacerlo, el mercado lo permite, etc. Lo que importa ya no es el colectivo, sino lo que importa es las acciones individuales de cada mujer para ser libres, eso es lo fundamental, ser libres para construir su proyecto de vida. Es una libertad también que yo pongo entre comillas, ¿eh? Porque una mujer que decide según qué cosas... Claro, por ejemplo aquí, si tú, imagínate, quieres subir una foto en Instagram con poca ropa, porque dices, oye, mira... Ligerita de ropa, como decían los antiguos, ¿te acuerdas? Sí, es verdad, sí, como enseñando carne, ¿no? Pues entonces, y tú dices, oye, mira, yo soy súper empoderada con mi cuerpo, estoy súper a gusto y pues lo comparto con el resto del mundo, ¿vale? Bueno, pues las liberales consideran que exponer su cuerpo, por ejemplo, o lo que tú has comentado, es sinónimo de empoderamiento y de igualdad, ¿vale? Bueno, pues lo que hace el feminismo radical es cuestionar a veces las acciones que desde el feminismo liberal las consideran como, pues yo soy libre para hacer lo que quiera. Las radicales es como que escarban un poco más en la raíz de las acciones y dicen, mira, pues a lo mejor te estás un poquito equivocando. Entonces, el feminismo liberal lo que propone también, porque hay diferentes matices... Ah, también, ¿vale? Sí, es una reforma del sistema a nivel legal, ¿vale? Y a nivel político, mientras que el feminismo radical lo que propone es la abolición, ¿vale? Que el sistema se vaya un poco para el otro lado y crear otro tipo de sistema. Luego ya lo diré un poquito más extensamente, pero bueno. Bueno, entonces, el liberal dice que las mujeres se nos ha tomado siempre inferiores intelectual y físicamente y por eso hemos sido discriminadas. Por eso, para ellas, para las feministas liberales, es muy importante la libertad de acción, porque ellas consideran que hemos estado como subrogadas a los hombres en todo tipo de contexto y entonces dice, oye, que ya he llegado yo, que no necesito que nadie me diga no a nada, yo hago lo que me dé la gana. Vale. Feminismo liberal, ¿vale? Muy bien, yo me la apunto aquí. Surge sobre el 66. Sí. ¿Vale? Luego tenemos el interseccional, ¿vale? Vale. El feminismo interseccional, que yo reconozco que me parece tan obvio que no sé por qué se tiene que recordar, pero bueno, hubo una escisión, ¿vale? En el 89, que eso ya, bueno, a mí me pilla ya con 10 años de vida. Sí. Si yo nací en el 79, pues el 89 yo ya tenía 10 añitos. Bueno, es una corriente que lo que hace es decirle a las mujeres, decir, vale, hasta ahora el feminismo era de mujer blanca cisgénero, pero escucha, es que no todas somos blancas. Yo sí. Y no todas, nosotras sí. Nosotras da cuenta, ¿no? Claro, sí, hay veces que te miro y depende cómo te venga la luz. Estoy amarilla, ¿no? No, pero digamos que lo que dice la interseccionalidad, como viene de intersección, es decir, de superposición, ¿sabes? La unión de varias cosas. Sí, sí. Vale, claro, aquí hay que dar como que somos… Sí, sí, como cosas matemáticas casi. Todo viene por un porqué, claro. Pues esta lo que dice es que no es lo mismo ser feminista en España siendo blanca que ser feminista musulmana, que ser feminista negra, o sea, no es lo mismo. Entonces, lo que lucha es por los derechos de todas las mujeres, independientemente de dónde hayas nacido y del color de tu piel, para que seas consciente esto de que hay muchas mujeres que dicen, pues si yo estoy súper bien. Y dices, bueno, pues mira la de al lado, porque a lo mejor la de al lado es que no está tan bien. Pero es difícil porque esto siempre se nos achaca a veces, ¿no? De claro, tú defiendes un feminismo blanco, pues cisgénero… La de Hillary Clinton. Burgues. La campaña de Somos Feministas, esas le dieron para todos los lados, ¿no? Claro, porque eran todas rubitas con ojos azules de posición clase alta. Pero es que es muy difícil también, claro, porque cada punto, o sea, cada tipo de mujer tiene sus especificidades, ¿sabes? Cada femínimo… Yo nunca podré vivir, pues, la discriminación, por ejemplo, que ha vivido una mujer negra. O una mujer gitana. Claro. Por ejemplo, claro, que aparte del machismo… O sea, que no podemos abarcar todo, te quiero decir. Cada una en su parcela de reivindicaciones tendrá que actuar. Es muy importante ser conscientes. O sea, ser conscientes de que hay mujeres que no solo sufren machismo, sino también racismo. Es decir, que hay una superposición de problemáticas y de desigualdades a trabajar. Entonces, lo que dice este feminismo interseccional es que, ojo, que a lo mejor tú has conseguido tus derechos por tu posición social y por color de piel, pero la de al lado no. Vamos a ser un poquito conscientes y a lo mejor tu activismo tendría también que estar mirando hacia otro lado. Es decir, ser sorora. Si es que al final está todo relacionado. Bueno, seguimos. Pero es eso, es que al final uno no da basto, ¿sabes? Si tiene que reivindicar sus derechos. Y luego los de… La de al lado. La de al lado, que son los suyos, pero también tienen otros, ¿sabes? Al final… Pero al final es para construir un mundo mejor. Eso es muy bonito. Claro, con lo cual, es decir, bueno, pues tú… Todo debate se termina ahí. De 10 a 12 reivindicas los tuyos, de 12 a 3 reivindicas la de al lado, y ya por la tarde, pues a lo mejor la de otro país, ¿no? Es decir, hay que ser conscientes de que en mi casa podemos estar muy bien, pero en la de al lado se puede estar viviendo, pues, una situación bastante catastrófica. Vale, este es el interseccional. El interseccional, venga. El separatista. Ay, Dios. Este es curioso y he entendido determinadas acciones que se han producido a día de hoy. Sí, sí, sí. Por ejemplo, mira, este surge… Ah, ya sé por dónde vas. Este surge sobre el siglo XIX, ¿vale? Sí. Como bien indica la palabra separatista, es que hombres por un lado, mujeres por otro. Entonces, ¿no te ha pasado a ti a veces ver asociaciones, pues, defensas… No mixtas, que se llama. Sí. Talleres no mixtos, plataformas, a lo mejor, ¿no? Del derecho de la mujer donde solo pueden entrar mujeres. Bueno, pues, este son mujeres que están más cercanas al… o que defienden el feminismo separatista. Que lo que quiere decir es que nosotras somos mujeres, vosotros sois hombres, pues, que corra el aire. Ya, ya, ya. Tú en tu casa y Dios en la de todos. Claro, entonces, defienden que la separación es la clave de la liberación de la… En cierta forma, o sea, cuando miras a nivel teórico por qué ha surgido, tiene cierta lógica. Bueno, cierta no, mucha lógica. Es como lo del 8 de marzo, que se pide que las mujeres, digamos, desaparezcan de sus contextos normales, o sea, cotidianos. Sí, domésticos, sí. Claro, tanto en el trabajo, fuera de casa, como dentro de casa, para que los hombres sean conscientes de qué pasarías y las mujeres desaparecieran. Pues, esto es un poco la base del separatista. El feminismo separatista lo que dice es que si nosotras nos alejamos, nos separamos de los contextos donde los hombres dominan, se ponen en riesgo esos propios contextos, porque ya el hombre se queda sin nadie a quien dominar. Claro. Entonces, creamos otros al margen de ellos, es decir, según este feminismo, para que desaparezca, digamos, pues, entornos laborales donde la mujer cobra menos, donde no tienes posibilidad de llevarte a los hijos, vale, no pasa nada, yo me creo otros donde no estés tú, patriarcado, con lo cual el otro se queda sin poder ejercer esa dominación. O al menos la ejercería sobre otro sector, aunque sea de su mismo género. Claro, pero ahí ya a nosotros no nos pilla, con lo cual lo que decíamos antes, bueno, pues ya a lo mejor de 6 a 8, pues ya reivindicamos las consecuencias. Pero esto es, nos separamos para poner en peligro los contextos donde el hombre domina, es decir, los contextos diseñados por y para beneficio del hombre, ¿vale? Entonces, pues de aquí surgen, pues, colectivos solo de mujeres, actividades que se llaman no mixtas, es decir, no nos mezclamos, ¿vale? Lo que pasa es que hay una que a mí me encanta, que esa no la sabía, y yo voy a hacer uso. Es decir, no, lo siento, soy feminista separatista, que esto viene muy bien. Entonces, negarse, ¿vale? A dialogar, cosas que para ti ya han pasado de esas, sobre el tema del feminismo y tal, siempre pasa... Que son incontrovertibles ya para ti y no vas a entrar en eso. Que es como decir, mira, me aburro ya si te tengo que explicar la diferencia, que el feminismo no es lo contrario del machismo, que eso es el empirismo. Pues tú, alegando que eres feminista separatista, dices, no voy a entrar en este debate. No, pero no hace falta alegar eso, simplemente con decir, oye, yo creo que esto ya está superado. Eso es la... Que no me apetece hablar de eso. Eso es lógico, pero quedas genial para no decir, mira, la rancia esta, ¿sabes? Dices, no, lo siento, es que ahora mismo ejerzo el feminismo separatista, porque te dicen eso, me dicen, te dicen, negarte a debatir cuestiones sobre la mujer que para ti ya no son debatibles. Muy bien. Luego, siguen, que esta hay que cogerla con pinzas, ¿no? Porque hay que contrastarlo bastante, yo lo he leído en un par de sitios, pero te juro que me cuesta, pero tiene lógica. Romper o evitar relaciones cercanas o íntimas con hombres, es decir, si tenemos amigos, pues hasta luego, Lucas, porque yo soy separatista. Pero eso es feo, a ver, no, a mí esto es... Claro, a ver, esto es a nivel teórico y he dicho, cojámoslo con pinzas. Sí, sí. Que hay que, a lo mejor... Porque es discriminatorio igualmente, ¿no? Y el feminismo, como bien sabes, busca la igualdad. Pero, si le damos lógica a esta frase, a lo mejor lo que dice es, todos los amigos que pueden ser súper bellas personas, pero ser unos machirulos de cuidado, pues entonces... Si tienes amigos machirulos, sépárate de ellos. Ahí está. Pero no tiene por qué ser, pueden ser hombres que no sean machirulos. No. Esos hay que respetarlos también, ¿no? Me parece. Los que no son machirulos, claro, de hecho son necesarios. Pero bueno, según estas... Sí, sí, lo tienes muy claro. Lo tienes muy claro. Incluso relaciones sexuales. Da igual que tú seas cisgénero, es decir, que te gusten las personas del género contrario. Contrario, sí. Que dices, no, aquí cada oveja con su... No, todas del mismo... Esto es lo que dice el separatista. Sí, sí, sí. Pero, repito, cojámoslo con pinzas porque esto hay que leer mucho, no solo porque esté escrito en dos sitios, nos lo tenemos que creer. Claro, claro. Yo suelto la teoría... Sí, sí. Vale, seguimos. Vale, más cosas. Pero esto ya no voy a entrar en más polémica. Vale. A ver si me digan, ah, lo siento, ahora mismo soy separatista. Esto y tanto, si te lo dice un hombre como una mujer, ¿no? Eso sería ideal. Claro, pero a mí me duele cuando me lo dice una señora, ¿eh? Ya, claro. Porque a mí se me cae a la gota. Bueno, seguimos. Venga. El ecofeminismo, ¿vale? Ay, qué bonito. Que no es los cereales estos que anuncian para que te lo tomes y ya te vas a convertir más feminista. Sí, puede ser. El ecofeminismo surge sobre los 70, ¿vale? En la segunda ola del feminismo. Y la verdad es que también pues tiene lógica. Es que tú te pones a leer y dices, ah, pues mira, pues sí, señora, pues esto también. Entonces, bueno, madre, naturaleza, madre, tierra, claro, madre, ¿no? Las mujeres podemos dar la vida, en fin. Bajo esa conexión conecta la explotación y degradación del mundo natural, de la madre tierra, con la explotación, vientres de alquiler, prostitución y subordinación que sufren las mujeres. Entonces, pues es lógico, yo veo una lógica aplastante. Entonces, ¿qué defiende el ecofeminismo? Bueno, pues crear un nuevo modelo económico donde no se explote a la naturaleza y a la mujer. Es decir, establecen esa semejanza, ¿vale? De recursos naturales, de, bueno, pues eso, con la mujer como fuentes las dos de vida y que si se va a la tierra a tomar por saco, el mundo se acaba y si las mujeres nos volvemos estériles, pues también el mundo se acaba. Entonces, hay que cuidarnos. Y eso es lo que establece, cogido con pinzas. Claro, es que todo... Cogido con pinzas. ¿Llevas algo apuntado aquí en la palma de la mano? Me ha parecido ver. Sí, llevo... ¿Es mi nombre? 10 y 34, no, porque es que... ¿Te imaginas que no te acuerdas de mi nombre? Por el presentador, Amara. No, pero es que, paréntesis... ¿Es un versículo de la Biblia? No, es la hora que he conectado la batería de la pieza que voy a exponer y que tú participaste con tu voz este viernes en el MUA. Yo no quería hacer publicidad, pero mira... Ah, como es que si te estaba viendo ahí algo pintado, digo yo, para aclarar dudas... Es que me tiene que durar 10 horas. ¿Sabes? Es que es una pieza inalámbrica. Entonces, me tiene que durar 10 horas y yo voy ahí probándola, que ya tengo así como el cerebro un poco trastornado de escuchar eso en... Claro, y lo he puesto a las 10 y 34. Me estoy dando cuenta de que estos feminismos que me comentas, pues claro, no son compartimentos estancos, se pueden superponer y tener un poco de aquí, un poco de allá, etc. Como en la política, nunca eres 100% o estás a favor de todos los estatutos o lo que defiende un partido y dices, ah, pues mira, yo soy un poquito de aquí, un poquito de allá. Hay algunos que dicen, no, yo contigo ni de... Y también me estoy dando cuenta de que, claro, muchas de estas teorías serían válidas en su momento, en el 66 cuando me has dicho, siglo XIX, años 70, pero claro, en pleno siglo XXI, como le gusta decir a la gente, que sabes que odio esa expresión, ya nos enfrentamos a nuevos desafíos y demás y hay que renovar las teorías. Muchas no son válidas ya. A ver, por ahora el liberal está en boga, el ecofeminismo está en boga, porque también todo esto de cuerpos conscientes de lo de las reglas, se está poniendo ahora mucho esfuerzo en visibilizar los beneficios de tener la regla, es verdad, bueno, no... Yo todavía no se lo veo, pero vale. Sí, bueno, es una limpieza, es una limpieza de nuestro organismo, en fin, duramos más también, somos seres que duramos mucho porque no regeneramos, entonces, y que no es un estigma, bueno, pues eso deriva del ecofeminismo. Hay que darle también... ¿Cuántos tipos de feminismo crees que te quedan? Me quedan cuatro. ¿Cuatro? Sí, calla, que vamos deprisa. Venga, va. Bueno, importantísimo, tenemos el feminismo de la diferencia y el feminismo de la igualdad. Yo soy un poco feminista de la diferencia. A ver. A ver, mira, también pasa en los 70, ¿vale? El feminismo de la diferencia es, como bien dice la palabra, que el hombre y la mujer somos diferentes. Vale. Y entonces, lo que aboga es por construir un sistema donde la mujer, desde esa feminidad, ¿vale?, sea ya el sujeto revolucionario, o sea, que no nos comparemos con nadie. Vale. En plan de, yo quiero los mismos derechos que tú, yo quiero, yo qué sé, las mismas ventajas, los mismos sueldos... No, este es, cojo a la mujer, analizo, yo qué sé, pues, por ejemplo... Hombre, los mismos sueldos igual sí. O más. O más. Claro, es que, ¿por qué los mismos? A lo mejor ejercemos muchas más tareas que, de hecho, es así, la maternidad, lo de la crianza, los cuidados, las tareas dentro y fuera de los... O sea, si nos ponemos en una lista todo lo que hace una señora y todo lo que hace un señor, a lo mejor es que tenemos que cobrar ocho veces más. Entonces, ¿ves?, esa es la diferencia radical, ¿no?, entre el feminismo de la diferencia y el feminismo de la igualdad. El de la igualdad es, yo quiero lo mismo que tú, porque nos considera a todos en el mismo saco. No hace diferencia de género. Pero igualdad, claro, yo siempre lo digo, igualdad no es clonación, ¿sabes? Yo no quiero ser exactamente un hombre con sus derechos, porque, claro, tenemos, como bien dices, particularidades y somos diferentes. Claro, el feminismo de la igualdad, por lo que yo he podido entender, es que quiere desaparecer eso de la diferencia, ¿vale?, por el sexo biológico, es decir, que seamos seres humanos, con independencia de que tengamos vagina o pene, es decir, hombre o mujer, les da igual. Ese es el feminismo de la igualdad, piénsalo a nivel de la propia palabra, iguales, no somos diferentes, con lo cual obtenemos lo mismo exactamente en todos los contextos de nuestra vida, ¿vale?, o sea, la maternidad, en fin, todo igual. Claro, es que los dos me convencen, o sea, no creo que sea incompatible. Claro, por eso, por eso hay que estudiar mucho y leer mucho para saber todos los matices que lleva a ser feminista, de la igualdad o feminista de la diferencia. Yo lo dejo aquí. Tú déjalo ahí para que hoy, mientras hagamos la cena. Claro, para que seamos conscientes de que existen. Lo vamos pensando, ¿sabes? Y el de la diferencia es eso, que lo que hace es basar esa reivindicación en las diferencias, y decir, oiga, mire, yo doy vida, tú no, yo tengo la regla, tú no, en fin, o sea, ¿sabes? Sí, sí, todo lo que nos hace diferentes. Claro, y eso, que sea un sistema, o sea, hacer unos contextos laborales, hacer, no sé, unos estatutos, hacer todo separados, porque yo no soy igual que tú. Vale, seguimos. El transfeminismo. Yo estoy dándole vueltas a estas cosas, porque están poniendo sobre la mesa muchos conceptos. Y no sé, o sea, ahora decir soy feminista es no decir nada, es que es verdad, o sea, todos somos feministas. No, hay gente que no, eh, que me he dado cuenta yo de esto. Hay que saber que feminismo es el que practicamos para poder reivindicarlo un poco con conciencia. Claro, claro. Claro, y conocimiento. Bueno, el transfeminismo. Siguiente, sí. Bueno, aquí esto, esto sí que está en boga también de una manera bestial, porque, claro, el feminismo radical, que lo hemos tocado así por encima, bueno, lo digo ya porque este viene a clonación, solo me quedan dos. Vale. A ver, surge a finales de los 70 y los, perdón, los 60 y los 70 en Estados Unidos, ¿vale? El liberal surge de las clases altas, en plan de, oye, mira, yo aquí hago lo que me da la gana con mi cuerpo, bla, bla. Sí. El radical surge de las clases bajas, ¿vale? Y lo que defienden es que, a ver, defiende que la mujer desde que está, está oprimida, desde que nace, ¿vale? Por sus padres, claro, piénsalo, clase baja, tú a trabajar, tú a criar hijos, tú no sé qué, o sea, es decir, hay que entender los contextos. Entonces, nace oprimida, padres, luego por el marido, luego por las parejas, ¿vale? Y también es oprimida desde su propio cuerpo, de ahí a que ellas no estén a favor de lo de la, bueno, píldoras anticoncepción, ¿no? Todo lo que viene en la parte química, lo de vientre de alquiler, ¿sabes? Vale, vale. Porque somos, o sea, nuestra capacidad de reproducción se ha politizado, es decir, para beneficios de unos o de otras, o sea, no somos libres. Vale, estamos también oprimidas por el trabajo doméstico, que es gratuito, que eso ya es a nivel económico, es una opresión muy grande. Entonces, estas quieren, son anticapitalistas y antisistema. Vale. Yo soy anticapitalista. Bueno, si por ponerle el prefijo anti a todos, pues es que no quede. No, porque las liberales lo que quieren es reformar, las liberales quieren reformar el sistema que hay, ¿vale? Vale, y las radicales quieren abolirlo por completo, ¿vale? Claro, entonces quieren eliminar por eso. Pero tendremos que hacer otro nuevo, digo yo, ¿no? Claro, por eso, cuál hemos nombrado, las de la diferencia, que también es una excisión de estas, quieren generar otro sistema, pero al margen de los hombres. ¿Te das cuenta que todo es como... Claro, yo eso no lo veo... Es una evolución del feminismo, donde unas dicen, vale, pues yo estoy de acuerdo contigo, pero yo le pongo una gota más y no me separo de ti porque me quiero hacer un sistema al margen de los hombres. Claro, pero eso a mí me da la sensación de que conciben al hombre como el enemigo, ¿sabes? Como una cosa que hay que estirpar de la sociedad. Nos montamos un mundo como un planeta aparte solo de mujeres. Es que depende de cuál... Como si fuera es un bílico, porque claro, las mujeres también tenemos nuestras cosas, nos pelearíamos entre nosotras también, pero bueno. Bueno, venga, más cosas, que ya me lío yo. Bueno, pues esto, entonces el radical lo que hace, quiere diseñar otro sistema porque defiende que el sistema actual ha sido diseñado y, digamos, para beneficio de los propios hombres, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Porque aquí también viene el abolicionista. El feminismo abolicionista es el que quiere abolir lo de los vientres de alquiler, la prostitución, que son dentro de las feministas radicales. Ah, eso es radical. Y luego están las feministas pro-sexo que defienden todo lo contrario, que yo con mi cuerpo hago lo que quiero, que vienen del feminismo liberal. Claro. Pero es como todo va evolucionando, se van cambiando un poco los nombres, pero hay que saber muy bien de dónde vienen. Sí, sí, no, me encanta porque te has puesto así como un cáliz casi, ¿vale? Claro, ¿vale? Entonces... ¿Hay alguno más? Lo digo porque el tiempo pasa. Ya está. Vale. El transfeminismo, las radicales, que a mí me... Bueno, me gustan mucho. Es una coña que siempre hago. No mezcles que nos matan. Vale, vale. Las radicales, que a mí una vez me dijeron, tú eres un poco radical. Pues estupendo. No, calla, porque el señor que me lo dijo era que tú defiendes, ¿vale? Como con mucha pasión tus convicciones y eso le puso la palabra radical. Claro. Entonces, tú eres feminista radical. Vamos a ver si ya conocemos los términos porque decirle a una señora... Se usa radical en el sentido de intransigente. Ese señor lo usó en ese sentido. Claro. Entonces, es decir, si tú me llamas feminista radical, que sepas que a lo mejor lo que tú me quieres expresar no me está llegando con claridad. Muy bien. Vale, entonces, las transfeministas son mujeres no nacidas biológicas. Vale. ¿Vale? Que te acuerdas que unos programas hablamos... Que lo hemos hablado, transgénero. Ahí está. Pero las radicales dicen, tú puedes ser mujer, pero no feminista. Excluyen... Esto es lo que ha pasado, está de actualidad este tema. Por eso, es que yo vengo aquí a arrojar luz actual. Porque hay lo que se llama TERF, que es el feminismo transfobo, que acaba de ser expulsado. Esto lo sabemos, ¿no? Sí, sí, lo sabemos, pero acláralo a la audiencia. Es que el partido feminista español ha sido expulsado del partido, digamos, que le hacía de paraguas y cobertura, que era Izquierda Unida, precisamente por sus ideas transfobas. Hombre, es que... ¿Por qué no se concibe un feminismo transfobo? Ahí está. Está feo. Claro, es que es inaudito. Claro. Es que es una semejanza a tú por ser negra, puedes ser mujer, pero no feminista. Vamos a evolucionar un poco. O sea, lo que tenemos entre las piernas y nuestra condición de género, o cómo nosotros nos sentimos, no tiene nada que ver. Entonces, las radicales niegan a que todo lo que es trans pueda ser feminista y por eso surge el transfeminismo, que es yo, con independencia de lo que tenga entre las piernas, si me siento mujer, puedo ser feminista perfectamente. Y ya terminamos con esta... Bueno, hay un montón, pero bueno. Anarcofeminismo. Viene Carlos Espí con el informativo y no le damos el golpe. Bueno, pues el anarcofeminismo también viene un poco del radical, porque como bien las palabras anarcofeministas enlazan la eliminación del sistema con la eliminación del patriarcado. Esto es como, ¿sabes? Por lo que hemos dicho. Pero el anarcofeminismo es un poco también feminismo radical. Claro, porque viene un poco de ahí. Porque no cree como en ninguna organización política. Claro, yo soy anárquica perdida. Es que es verdad. Tú eres caótica. Yo creo que el sistema actual, o sea, no funciona y ya llevamos muchos años como para poder obtener datos de que el capitalismo les viene bien a algunos y algunas, pero no a todos y todas. Y habría que generar otro al margen. Y ya está, para terminar, pues está, que no vamos a entrar, pero bueno, el feminismo negro, que también fue importante en su época, el feminismo islámico, el feminismo indígena, todo por el poscolonialismo, que nosotros llegábamos, arrasábamos, violábamos, imponíamos. Y las que estaban ahí decían, oye, perdona, pero es que yo también tengo mi propia identidad y mis propios derechos, no me vengas tú aquí a vasallar. Claro. Y estas, bueno, es que claro, son muchas cosas. Claro, no, porque tenemos la idea que se nos vendió ya con esto, termino, te lo prometo. A ver. Que llegó Cristóbal Colón, como, ¿sabes? Cual Indiana Jones, así, mira qué bonito, respetando todo. Sí, como a liberarles, ¿no? Claro. Y realmente fue todo lo contrario. Sí, claro, pero quiero decir que el dominio y la masacre a los indígenas. Y una masacre, justo. Fue a los hombres y a las mujeres, también, claro. Ahí está, claro, pero bueno, pues surge, ¿vale? Hay que contextualizar las cosas, ¿eh? Y ya con esto termino. Sí. Que a veces se le pone la etiqueta de feminismo a todo y ya, que yo, yo la primera, que yo soy feminista, esto vaya por delante, pero que a veces se nos olvida que también había hombres ahí que sufrieron la dominación y que sufren discriminación. Y ahí entra el feminismo de clases, que es el que a mí me gusta, que no lo hemos hablado y otro día lo hablamos. Sí, bueno, es que hay un montón, pero sí, va para... Bueno, lo he dejado intuir, en plan de que el liberal es de las altas, el radical es como de las bajas, sí. Otro día hablamos de esto. Muchas gracias por venir a la esplanada, Verónica. Ya ha habido, hemos visto las imágenes, que bueno, ya quedaban explicadas, ya lo hemos dicho antes. Sí, sí, de Eneco. Viñetista, muy bien. Sí. A mí me encanta, a ti te han gustado, ¿no? Sí, sí, me ha gustado mucho. Sí, muy mucho. Bueno, bonitas, a ver. A ver, sí, bueno, son irónicas. Es una realidad que debería cambiarse, pero claro. Desgraciadamente, sí. Efectivamente. Bueno, pues lo dicho, te espero muy pronto, de nuevo, gracias por iluminarnos. A ti, guapa. Ya se te ha curado lo del ojo. La verdad es que lo estaba pensando, hombre, se me pega un poco aquí. Bueno, pues ahora llamamos al servicio médico de la cantica que te atienda. ¿Ah, es que tenemos? Sí. Ah, chica, fíjate. Sí, sí. Bueno, mira. Bueno. Como Telecinco. Porque el coronavirus no lo tendrás tú, ¿no? Que es alguna cosa que se le pregunta a todo el mundo cuando entra por aquí. No, ¿verdad? Iba a decir dónde lo podía tener. Vale. Bueno, pues cuídate. Gracias a mí. Conserva tu salud y tu lozanía. Y nosotros, pues también nos vamos a conservar lozanos, por lo menos hasta mañana, que volveremos aquí a la cantitelevisión. Ya sabéis, a las siete y media montamos nuestro saloncito. Disfrutad de lo que queda de día. Agarraos, porque hoy hace un día con mucho viento y mañana volvemos a vernos. ¿Tú casi? Gracias.